El último libro de Ernesto Castro 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 El bloque cero lo formarían un prólogo y un epílogo donde se pone a dialogar en realidad pues a Miguel de Unamuno que escribe el prólogo de alguna forma antes escrito el prólogo que el libro y Marcel Proust al que ha estado leyendo Ernesto y escribiendo un diario sobre él y se habla aquí bueno de la escritura y la muerte podríamos decir después tenemos el preludio y posludio donde se aborda un poco la tesis fuerte del libro acerca de la cuestión de la totalidad que pasa con el todo que pasa con este dios de la totalidad que es pan hoy en día y que cierra con una reflexión sobre la situación de la filosofía en España o qué tiene que decir la filosofía acerca de esto y los capítulos centrales si queremos serían ya temáticos de alguna manera y tratan de ilustrar desde distintos prismas que ha ocurrido hoy en día con ese mundo que está muriendo pero no acaba de nacer de nuevo todavía aquí se verán reflexiones sobre la pandemia, sobre la derecha y liberal como Ernesto la llama sobre Madrid-Barcelona o en una serie de temas entonces si os fijáis en realidad la estructura como digo es en espejo lo del principio está al final y de alguna manera lo de dentro está también fuera entonces la primera pregunta Ernesto que te quería hacer es si esta estructura de alguna manera del libro al mundo y del mundo al libro, si esta estructura en espejo dice algo ya del contenido o si para ti es un simple juego o quizás es que el contenido mismo es un juego Sí, más bien esto último Bueno, muchas gracias por supuesto Clara por prestarte a esta bizarrada gracias a la central por alojar este segundo funeral en este de año 2022 en febrero presentamos aquí con Javier Goma Jantipo del Morir y ahora el gran paramuerto no sé por qué últimamente espero me voy a tocar madera pero últimamente todo lo que me circunda es la muerte sí, efectivamente la estructura en espejo refleja el contenido del libro y el capítulo que no tiene espejo que digamos que no tiene otro equivalente con la misma extensión o número de capítulos es el central sobre temas políticos y no lo había pensado pero bueno siempre se puede improvisar que eso tiene mucho que ver con la condición de la política que la política se basa justamente en la relación amigo-enemigo y en el no reconocimiento en el fondo del otro común igual mientras que tanto el resto de capítulos en espejo que tratan sobre literatura, sobre la muerte, sobre las ciudades, sobre la pandemia sobre fenómenos más estéticos, éticos, ontológicos, epistemológicos pues ahí sí que hay un corresponsal, hay una correspondencia ya no sé si el intelecto respecto a la cosa o de unos libros con otros entonces sí, el libro es un juego y dentro de ese juego pues a mí me hizo yo tengo un problema con el tema de los números ya desde el trap, el número de capítulos, qué extensión tienen y qué significan esas cifras yo sé que hay escritores que por ejemplo no pueden terminar novela si tiene un número par de palabras a mí no me llega esa neurosis hasta ese nivel pero a lo mejor a partir de ahora sí esperemos que no bien, para ir entrando un poco en materia y como sé que eres buen amante de la escolástica por empezar por la metafísica general y si quieres que hay aquí en este libro aunque esperemos no asustar mucho a los oyentes brevemente sobre esta cuestión entonces de la totalidad que en realidad es como la tesis fuerte del libro tú utilizas la figura del dios Pan que para los griegos es algo así como el dios de la totalidad de ahí viene la misma palabra todo pero también de la risa, de lo satírico incluso de la muerte y utilizas esto como figura decíamos de ese mundo ordenado estable, jerárquico también de la tradición que de alguna manera se está desmoronando cuentas la anécdota que ya en la antigüedad supone perder la posibilidad de la divinidad de alguna manera los dioses decía Heine, están siempre huyendo pero en nuestra época esto ya es digamos impepinable es irrenunciable y pese a ello, pese a encontrarnos en este momento donde la muerte de dios que se viene narrando casi desde que hay dioses se ha consumado ya a pesar de eso tú defiendes rehabilitar una cierta función dices todológica de la filosofía y todológica dices no como el filósofo como aquel opinador doxógrafo que puede glosar cualquier asunto sino recuperar un sentido fuerte de la filosofía como dices en un momento no decir todo de todas las cosas pero quizás sí algo de cada una entonces quería preguntarte que nos explicaras un poco cómo entiendes tú esta función todológica de la filosofía y si todavía quizás podemos hablar de algún tipo de organización sistemática de la realidad quizás el capitalismo es una cierta forma de sistema y cómo queda la filosofía entonces aquí sí sí efectivamente la filosofía inevitablemente sistemática en el sentido de que cuando uno está haciendo ética o estética o epistemología pues aparecen siempre conceptos o ideas de otros campos filosóficos y entonces estás hablando del bien y del mal inevitablemente pues tienes que hablar del concepto de persona de intención y eso te remite a la antropología filosófica o cultural o lo que sea y lo que señalas de que el sistema productivo económico puede ser lo más parecido a una realidad ontológica estudiable por la filosofía pues es un poco la tesis de Martínez Marzoa en su famoso libro sobre el capital yo no soy marzoísta yo sé que hay muchos marzoístas aquí no sé si me van a apuñalar como a César te has traído la buena teotraña marzoísta pero sí y creo que va un poco por ahí la filosofía tiene esa pretensión que es un poco ridícula y irrisible como el dios Pan de abarcar el todo y siempre en esa pretensión de totalidad fracasa y es más interesante son más interesantes los sistemas filosóficos por los problemas que abren en ese intento de abarcarlo todo que por las respuestas que se van repitiendo ya escolásticamente por sus discípulos eso es lo que podría comentar así generalmente evidentemente lo que hago es recuperar la idea de etodología en José Vasconcelos el filósofo mexicano filósofo y político mexicano que él lo concebía pues eso como ya el cierre total de su sistema cierre el total de su sistema que él pensaba que iba a estar en la estética en un primer momento y luego finalmente acuñó esta expresión evidentemente el término etodología ha degenerado y podríamos decir que en el campo de la filosofía española la amenaza de que la filosofía se convierta en etodología en el peor sentido de la palabra pues está siempre presente ahí y es natural que bueno yo ya me pongo la tirita antes de la herida habrá muchos que digan bueno es que Ernesto es un todólogo porque en este libro no habla de nada y habla de todo pues ya del propio subtítulo ya lo aclaro por si acaso bien luego sobre la filosofía española y su situación quería volver después también un poco más tarde para entrar un poco ya en alguno de los temas más concretos que recoges y para no asustar mucho con mucha marzoa y mucha metafísica es con lo que comienza el libro y me ha gustado mucho a propósito del análisis de la pandemia bueno aparte que trituras como todas las lecturas filosóficas que se han hecho y creo que con buen criterio me ha gustado mucho en cambio tu lectura de la cuestión del aplauso y como al final desarrollas una identificación entre cómo funciona el aplauso cuando aplaudimos a algo y los memes en el sentido de que ambos constituyen una forma de comunidad si quieres pre-teórica porque no puede explicitarse nunca o sea si pides que explique a alguien en qué consiste la gracia de un meme se arruina y si pides a alguien que explique por qué está aplaudiendo por ejemplo cuando está emocionado escuchando un área de ópera seguramente sea cringe cuando si alguien está casi llorando y le dices por qué estás aplaudiendo y trata de verbalizarlo se arruinaría seguramente la experiencia de la cosa entonces es un cierto sentido común pero que no puede nunca explicitarse entonces quería quería preguntarte me da la sensación de que en los aplausos de la pandemia y quizás en no sé si toda manifestación post 15M no te queda mucha fe del todo o eres especialmente ácido en algunos momentos y quería preguntarte entonces si bueno pues en este momento post 15M qué perspectivas le ves a lo comunitario o a esta nueva creación de sentido común si crees que este lenguaje de internet y los memes ofrece alguna perspectiva de futuro la alt-right parece moverse bien ahí de lo que tú dices algo también pero bueno qué perspectivas quedan entonces políticamente en este momento post 15M de constituir ese sentido común que como dices también y recorres tan ligado está al nacimiento de la democracia misma en Atenas sí efectivamente es con el nacimiento de la democracia que se instituye el teatro y con el teatro primero los espectáculos relacionados con la cienoisiacas y a continuación la creación del propio espacio primero en madera y luego en piedra pues se requiere ritualizar el consenso social por medio del aplauso y luego ya eso en la época romana es instrumentalizada por los emperadores que llevaban su propio cohorte de aplaudidores divididos según el tipo de palmas que daban y menciono en una nota piepágina que el filósofo clave para una filosofía del aplauso es Gracián porque en Gracián se ve ese paso semántico de lo aplaudible a lo plausible entonces en Gracián es un filósofo escéptico, barroco y muy cínico pues en un contexto social a más cortesano propio del siglo XVII para él no existe la verdad para él existe lo que se aplaude es decir, lo plausible y esa idea de que en el fondo las verdades que manejamos son verdades siempre mediadas socialmente por lo que la gente va aplaudiendo en una dirección u otra y que también el campo de la ciencia es un gran aplauso donde se van reuniendo los científicos pues a darse palmaditas unos a otros es algo que a mí me interesa muchísimo lo comunitario está siempre ahí y claro lo interesante es el tipo de comunidad negativa que se crea en la memesfera José Luis Villa Cañas en el libro de Imperiofilia menciona como la inquisición española fue destructiva para el tejido social no por el número de personas ajusticiadas que a lo mejor fue menos que en el caso de la caza de brujas del norte de Europa sino por el tipo de comunidad social que se creó donde quienquiera que tuviera antepasados quienquiera que se moviera no aparecía en la foto entonces al final se crea una ideología pseudo democrática muy típicamente española donde todo el mundo es hijo de sus propios actos y todos los demás son unos hijos de puta enchufados que están ahí por nepotismo por los amigos etcétera la ideología de Sancho Panza es fascinante además el número de Sanchos que quedan en España Sancho que es un nombre que han tenido nuestros reyes y tal que es un nombre más castellano imposible el número de Sanchos hay menos de mil Sanchos en España ahora mismo se habla de Urraca que ya quedan pocas Urracas pero bueno Sanchos también quedan pocos porque todos somos Sanchistas pero en el sentido todos somos Sanchistas efectivamente Pedro Sánchez no lo había pensado pero somos hijos de Sancho efectivamente no somos Sancho sino los hijos de Sancho ese sería un buen título igual que los hijos del desamparo de la ruina y tal los hijos de Sancho bueno entonces a lo que iba de los memes los memes crean una comunidad negativa parecida a la de la Inquisición donde el que se mueve pues ya no sale en la foto y el que no está en la línea del meme del mes o de la corriente política de los de su círculo con que se desvíe un milímetro pues ya pasa al otro bando o se queda en una tierra de entre medias congratulándose porque los de izquierdas le llaman fascista y los de derechas le llaman comunista o rojo que es una situación en la que nos hemos encontrado todos mal que bien por extremistas que seamos o moderados entonces sí efectivamente lo comunitario es siempre ese fondo de creencias comunes que no se puede explicitar porque en el momento de explicitarla se vuelven ridículas y si soy optimista o pesimista respecto a estos fenómenos de creación de comunidades es que yo creo que es inevitable entonces yo más que nada conforme va pasando el tiempo me cosío sobre todo un fenomenólogo yo sé que tú estás ahí muy duramente con el tema de la fenomenología y el espíritu pero a mí me interesa mucho ya casi la fenomenología de la carne de Mark Richir y todos estos últimos fenómenólogos que al final lo que se trata es de ver pasivamente lo que aparece como aparece y efectivamente ese fenómeno comunitario siempre aparece no sé si para bien o para mal vale no te has mojado mucho no yo no soy para mojarme yo no soy de mojarme luego intentaremos ahí volver a lo mejor bien hay otro tema también a continuación que viene también un poco al hilo de una cierta explicación bueno explicatio pero pedita o sea explicación que sí que te pidieron cuando te acusaban a propósito del anterior libro del Trap de ser demasiado mayor para escribir sobre Trap era una especie de acusación que pesaba sobre el libro a la que tú respondes de alguna manera al final de ese libro y aquí en este libro aparece también esta temática cuando declaras también tu hartazo con esa etiqueta de joven filósofo el joven y brillante prometedor filósofo Ernesto Castro de alguna manera estás no sé buscando un lugar de no sé si consolidación en esa trayectoria y aquí es donde traes la cuestión de la generación milenial a la que dedicas también un palimpsesto de estos y de la cual declaras que no existe la generación milenial no existe dices entonces bueno quería preguntarte porque lo más bien casi lo insinúas en algunas notas a pie de página explicas un poco la cuestión más demográfica que no me interesaría tanto pero sí quería preguntarte por ejemplo y precisamente porque hay otro palimpsesto sobre estos anfibios ideológicos que tú llamas entonces quería preguntarte si no es significativo para esta generación milenial haber sido ya no sólo los hijos de la crisis con el 15M con una crisis quiero decir persistente una crisis como nueva normalidad sino también ser por ejemplo pues esa generación que nació sin internet pero que se ha consolidado con ella y esto genera algunas formas de nostalgia que creo que son significativas todos estos anfibios ideológicos tienen su sede ahí entonces esa era la primera pregunta si podías explicarnos si crees que esta posición anfibia entre la derecha y la izquierda tiene como su arraigo específicamente en la generación milenial o no creo que tú cuando ibas a la tele esta de Play pues pudiste ver eso bueno respondí a eso y luego te digo vale a ver la segunda pues la primera vez que me acusan de ser demasiado mayor para escribir sobre el trap la acusación no era esa la acusación era que era un libro de filosofía sobre un fenómeno filosófico bueno sí demasiado pero el filosófico es el viejo es el que viene demasiado tarde el que no puede estar bailando sino que está tomando nota demasiado mayor demasiado filósofo para el trap demasiado filósofo para el trap que es casi lo mínimo y demasiado trapero para la filosofía sí pero la acusación yo lo que digo al final del libro es que los que están muy mayores ya para hacer trap son John Beef los propios papiros ya están muy mayores ya están muy mayores en 2019 imagínate imagínate ahora hablando todavía de pasar gramos y tal pues y me permite explicar el término palimpsesto así es verdad que no lo hemos no lo vamos a abordar palimpsesto es un término en filología para referirse a una serie de textos sobre todo de la antigüedad tardía cuando empezó a escasear el papel un poco como ahora que sobre todo los escritores cristianos tomaban antiguos papiros y borraban raspaban el texto previo y escribían encima pues lo que fuera libros de rezo lo que tocase sobre todo el evangelio y se llama palimpsesto al texto en el que todavía queda la huella del texto borrado hay una mezcla de los dos textos y a veces hay incluso tres o cuatro y resulta pues interesante reflexionar sobre cuál es la reliquia más importante ahí si el texto que está por encima el que está por abajo porque todos por el paso del tiempo pues se han convertido ya en históricos entonces estos estos textos son textos escritos en los últimos diez años revisados en este verano en el mes de mayo en concreto y y ya es el tercer libro o cuarto libro mío que tiene esta estructura el término palimpsesto es un término que utilizo aquí pero que podría aplicarse perfectamente también a ética estética y política a memoria y libros del 15M y a otro pálago en los cuatro casos pues son textos antiguos que reviso corrijo transformo y muchas veces dejo los errores del pasado como tales muchas cosas que yo no suscribo a día de hoy si me parecen bien dichas o fieles a lo que yo recuerdo haber intentado decir entonces las mantengo incluso a veces las amplio y en el juego con las notas a pie de página a veces criticándome o a veces ampliando o profundizando en ciertas cosas pues está la gracia del libro que tiene como esos niveles esas capas eso a mí me parece interesante entonces es efectivamente un viejo en este caso yo que ya tengo 32 años pues revisándolo o corrigiendo o envendándole la plana o a veces no a el escritor que yo era con 23 o con 24 o el año pasado hay algunos textos que son bastante recientes en ese sentido y claro es interesante darse ese enfrentamiento a la memoria que no recordamos me han hecho una entrevista justo antes sobre los conceptos de memoria olvido y generación y yo señalaba mencionando a Proust que tan de importancia tiene en este libro que los recuerdos más genuinos y fieles al pasado son los que olvidamos porque son aquellos que no están contaminados por las sucesivas revisiones que hemos hecho de ese pasado si de repente recordamos a qué olían las magdalenas de nuestra madre pues ese recuerdo que no teníamos almacenado y manoseado por el presente viene como una ráfaga de viento del pasado lo mismo sucede con los textos que uno no ha releído en 5, 6, 7 años son textos sobre los cuales uno ni se acordaba que había escrito sobre Marine Le Pen o sobre lo que fuera los aplausos en la pandemia vuelve sobre ello y se encuentra ahí ese choque es un choque que resulta maravilloso para combatir la nostalgia porque la nostalgia es el continuo manoseamiento del pasado donde el pasado ya nunca termina de pasar y estás todo el rato afilándolo y sobándolo y entonces ya se parece tanto al presente porque lo has pulido como si fuera un espejo hablabas del carácter especular del libro pues sí en vez de tanta especulación sobre ese pasado maravilloso antes de internet o cualquier cosa por ese estilo pues a mí me gustan estos verdaderos documentos y testimonios del pasado que realmente fue no te respondí al final a la pregunta de lo de la derecha y la izquierda porque no te sabría decir si realmente es en nuestra generación un poco lo que digo en el libro es que para mí el concepto de generación es un concepto que no tiene un rango sociológico o sea para mí la gran engañifa cultural es pretender que los escritores que han nacido en un año representan a los cientos de miles de personas que ni han abierto un libro ni están interesados en la literatura ni la literatura les influye realmente en su vida es una visión onanista y exaltada de la literatura y la filosofía pues pensar que Descartes representa la generación de 1500 no sé cuántos o que Cristina Morales representa a todos los nacidos en el año 1985 entonces pero evidentemente la forma en la que se canaliza se crea hegemonía sentido común todo este tipo de cosas es por medio de esas correas de transmisión los medios de comunicación las redes sociales ponen como figuras como emblemas para seguir o combatir como cancelados o aprobados los refusés y los acceptés de la academia del siglo XIX pues a determinados artistas famosos etcétera y se crea por pura a veces suma de rasgos comunes lo que debe ser una generación o por antonomas por negación lo que no debería ser una generación yo no soy millennial porque yo no utilizo el móvil o porque no me gusta Rosalía o porque lo que sea y esa me parece una engañifa política porque el concepto de generación es un concepto político eso es lo que yo además en mi sistema del naturalismo genérico quiero enfatizar eso el concepto básico y elemental sobre el que se construye todo lo demás es el concepto de generación lo que impide que pueda haber una utopía en la que todo quede ya resuelto y ordenado y estructurado es que siempre podrían venir futuras generaciones con intereses distintos a los del presente y Platón lo entendió perfectamente si no se controla la reproducción y la es decir la sucesión generacional cualquier cosa que montemos por bien organizada que esté se va a ir a la mierda Platón el diseñador de aparatos ideológicos de Estado eso es vale sí y bastante relacionado con esto en realidad y con lo que comentas de cómo miramos hacia atrás en nuestro propio pasado tú aquí miras al tuyo y no solo a tu pasado como escritor sino incluso a tu pasado por ejemplo como grafitero cuando haces una bueno sí recreación literaria de lo que ha sido tu barrio Arganzuela en Madrid de lo que son las ciudades de Madrid y Barcelona para ti y hay un momento que pones una como una advertencia que creo que tú mismo te aplicas intentas tener cuidado en el libro con eso hay un momento hablando de Pío Baroja en el que citas no recuerdo ahora la obra donde a propósito de un personaje de Pío Baroja se dice como tantos otros estetas Juan fetichiza la clase trabajadora como que va a encontrarse con eso popular y lo convierte en una especie de fetiche entonces quería preguntarte un poco también sobre esto ahora que está digamos de moda y que parte de las tendencias en escritura tienen que ver con que los escritores toman como objeto esto que no son ellos mismos lo que no es arte lo que no es academia lo que no es escritura literaria quiero decir como bueno como podemos huir un poco de ese peligro de crear también hay una especie de nostalgia romantizadora de pues los pues eso el barrio en el que estábamos y ya como literatos o académicos tratar de generar ahí una especie de identificación ¿no? ¿cómo has enfrentado tú eso a la hora de hablar de cosas que son bastante íntimas en realidad ¿no? como es tu adolescencia sí claro es interesante porque el ganzuela era el barrio obrero por la antronomacia en Madrid ahí estaba la industria era un barrio dedicado a eso ahí estaban las fábricas de cerveza principalmente la papelera tabacos matadero y en la lucha por la vida en la trilogía de Epio Baroja pues él sitúa el lumpen de la época allí y claro es una visión es un retrato de esos años de 1900 y poco donde se ve que la clase trabajadora española no es esa clase trabajadora blanca que algunos felicitan desde el presente sino que estaba formada pues por gente del Magreb gitanos y con unas conductas que hoy día muchos defensores de la familia tradicional pues consideran poco virtuosas o excesivamente poliamorosas o por un progreso incluso ¿no? entonces el libro la trilogía de Epio Baroja es recomendadísima La lucha por la vida donde aparece efectivamente en el último volumen la figura del hermano que es un escultor que fetichiza a la clase trabajadora y que se pone al servicio de ella y bueno termina metiéndose en un atentado terrorista contra el rey pensando de una manera utópica y estúpida que si descabeza a la monarquía española pues llegará al reino de la distribución de la riqueza pues ciertas visiones también de la política muy ingenuas que están circulando en el día a día ¿no? que no se va a independizar de España y ya pues esto va a ser jauja y vamos a estar en una república de soviets por el mero hecho de que no haya un borbón a la cabeza del Estado entonces para mí esto efectivamente esta desfetichización de la clase trabajadora que hace Epio Baroja me parece fundamental y efectivamente conecta con los temas íntimos del libro no tanto por lo que yo cuento sobre mi barrio sino también quizás por el tema de mi abuelo claro porque mi abuelo yo no hablo no hablo mucho de mi abuelo comento un poco pues la vida que él llevó aparece en el diario lo que yo leí el día de su muerte allí en el velatorio pero pero bueno no menciono ciertas cosas que yo sé que muchos escritores de mi generación se han lanzado como presas sobre ello pues de mis dos abuelos mi abuelo sabía leer y escribir para firmar y para echar la quiniela prácticamente y mi abuela aprendió a leer y escribir con 70 años y era una cosa increíble era ver Jave lo que en acción Valterón o sea todos los temas de la oralidad y la escritura pues como mi abuela no veía la escritura como una cosa continua y no sabía dónde terminaban y empezaban las palabras y dije abuela tú no te das cuenta que el artículo es distinto del sustantivo el sustantivo el adjetivo iba cortando las palabras según la entonación o lo que una cosa increíble y no sé o sea todo ese tipo de cosas las menciono ahora por temas que me interesan filosóficos ojo por este tema de la oralidad de la escritura pero sacarle el morbo de bueno venimos de la ru si da igual todos venimos del polvo y vamos al polvo o sea el gran paramuerto es que hasta lo más grande hasta lo más grande termina mordiendo el polvo o sea que no se preocupen ustedes si vienen de las heces o de la púrpura porque a donde van allí todos somos iguales muy bien una en la que a ver si consigo que te monjas un poco más que en la otra que te he hecho apuntas también y me ha interesado mucho a propósito de la figura de Pan a ese carácter sexual y violento no en vano no en vano es un sátiro que está por allí retozando con las ninfas y si tengo que leer esta cita si me permites porque me parece estupenda hay un momento en el que dices y cito Pan es el santo patrón de los machos beta los incels los guarros los tozudos los cornudos a quien choca que inventase la masturbación y de alguna manera esto es un tema que sigue siendo transversal en todo el libro y pones varios ejemplos también a algunos artistas de algunos artistas y de alguna manera la tesis es que allí donde hay un sátiro esteta que seguramente es lo mismo está la figura de esa musa lolita y haces alguna reflexión sobre esta cuestión entonces quería preguntarte cómo traemos esa bueno esa estructura a la situación actual con este momento de auge del feminismo crisis de la de la masculinidad tradicional el auge de la cuestión trans entonces bueno estamos viviendo quizás los últimos tiempos más violentos del sátiro o no estamos ya en otra cosa y algunos no se han dado por enterados el otro día estuviste hablando con con polvo preciado que viene después o estamos todavía en este régimen de satírico violento o en que en que estamos yo creo que seguimos los satíricos violentos siempre triunfa de alguna forma u otra no hay puede haber una inversión de roles igual que pues a veces se habla de las relaciones que mantuvo van con algunas ninfas o con la propia luna y se y se menciona pues a veces cierta inversión del papel que desempeña el pan claro es que lo que cuento en el libro es como el dios pan pues ha tenido un desarrollo histórico increíble que llega hasta Peter Pan y ahí en Peter Pan se ve muy bien este tema de la renovación constante de la lulita Peter Pan es el que no quiere envejecer pero tampoco quiere que envejezcan sus amantes o sus amigas lo que quieras entonces como cada madre recordándose los viejos tiempos nostálgicamente en los que volaba con Peter Pan pues es la que infunde la la fantasía de que Peter Pan existe en las hijas o sea al final de Peter Pan la novela de Barry queda bastante claro que es la madre la que sugestiona a las hijas a creer en este novio tóxico volador que además es poliamoroso porque tiene una relación con Campanilla claro Campanilla es la que tiene que aguantarlo todo y el mismo está desmemoriado es eternamente joven porque no tiene memoria no se acuerda de para él las chicas con las que vuela son siempre las mismas los niños perdidos las niñas perdidas son siempre los mismos y yo no sé si vamos a salir de este régimen satírico y pánico o violento la verdad evidentemente la figura de Pan es interesante porque es el contrapunto de los o sea es el que pierden todas las mitologías está el famoso mito de Marcias y Apolo o Pan y Apolo donde Marcias es desollado el propio Pan es desollado por Apolo que es el macho alfa evidentemente entonces frente a Hércules Apolo lo apolíneo y lo dionisiaco esta es una figura dionisiaca pero secundaria totalmente secundaria casi de la corte de Dionisio salir de este régimen satírico es muy complicado yo creo sí lo que hay es en todo caso a lo máximo lo que puede llegar la famosa deconstrucción de la masculinidad claro si se deconstruye la masculinidad alfa a lo máximo lo que se puede llegar es a una visión satírica de la masculinidad beta y eso es lo que estamos asistiendo o sea en el fondo los incels con su con su visión así dicotómica maniquea de los betas los alfas los chats los virgins y tal son los verdaderos aliados o sea los incels son los verdaderos lo más parecido a los aliados porque luego hay los que se llaman a sí mismos aliados esos son los enemigos esos son los enemigos esos son los enemigos internos o sea los aliados los aliados son los peores le digo hablo mucho de cuidarse de la palabra de los políticos que abusan de la palabra cuidado ¿no? como es cuidar en en latín es el mismo verbo que pensar tiene que ver con la meditación el cuidado el cuidado de sí bueno todos estos temas fucoltianos Heideggerian Heideggerian Heideggeriano fucoltianos por preciado fucoltianos bueno eso te lo compro tirando aquí parriendo para casa a ver nos queda tiempo para dos una es muy rápida como has mencionado antes la cuestión de la situación de la filosofía española y haces aquí una serie de obituarios ¿no? algunas figuras que para ti eran significativas en la filosofía española eso si quieres contarnos un poco algo de estos maestros o como ves tú la situación de la filosofía actual los tres filósofos a los que escribí un obituario en el caso de dos de ellos muy seguidamente son Jesús Mosterín Anthony Dumenac y Miguel Romera en el caso de los tres claro en realidad el único que puedo llamar maestro en el sentido clásico del término es Dumenac aunque los tres me enseñaron muchas cosas algunos más cerca y otros más lejos con el que más relación tenía era con Miguel Romera que es el menos conocido es una especie de sátiro de la Universidad Autónoma de Madrid le llamábamos DJ Deleuze Romera tenía una cuenta de Facebook donde lanzaba siempre mensajes a la novia por venir le estaba soñando con la llegada de una novia mexicana con la que se había hecho una foto en una ocasión y ya nunca más volvió a verla la Sofía Lupita Sofía la diosa de la sabiduría y Lupita pues por Guadalupe era un tipo muy peculiar que en las cenas te enseñaba vídeos del blog del narco que tenía descargados en su propio móvil hablaba públicamente muy a menudo de las pajas que se hacía contó en el libro pues en fin como llegó tarde a un congreso y cuando llegó lo primero que dijo es que había perdido hasta dos trenes por estar masturbándose en su casa dijo bueno a mejor me da tiempo a una última paja y no le dio tiempo volvió para casa se cascó otra y ya perdió el siguiente tren en fin este es el tipo de maestros que hemos tenido estos son los Sanchos de los que venimos los Sánchez Rick Sánchez ¿no? o sea hemos tenido nuestros maestros han sido Rick Sánchez realmente este tipo de figuras entre sabias y perversas satíricas efectivamente entonces este es Miguel Romera con el que tenía una relación que murió ya después de muchos años amenazando con suicidarse murió pobrecillo pues un poco abandonado también estaba escribiendo una tesis sobre Deleuze que nunca terminó por eso llamamos DJ Deleuze porque estaba todo el rato haciendo scratching con los textos de lesianos Jesús Mosterín es un maestro más en la distancia pues hombre en formación analítica sí que es cierto que algunos textos de él fueron importantes él además es una figura que para el tema del antiespecismo en España sobre todo un antiespecismo moderado que no vaya a temas totalmente exaltados de intentar corregir la naturaleza eliminar el mal en el mundo etcétera pues yo creo que cumplió un papel fundamental toda su campaña contra la toromaquia en fin era un hombre bastante razonable un tipo de filósofo totalmente opuesto a lo que hemos dicho antes y por último tenemos Edumena que es el filósofo de partido o sea eso era era el gran heredero de este marxismo que a mí me ha interesado tanto tanto en la figura de Sacristán como la de como la de Gustavo Bueno era un hombre de partido total que tenía en la revista sin permiso unas filias unas fobias muy claras entonces para él los filósofos principalmente demostraban su nivel intelectual en el campo moral y si alguien había cometido alguna bajeza o no estaba a la altura nunca se le llegaría a publicar por muy bueno que fuera yo recuerdo precisamente el día que murió Ernesto Laclau y le dije era más pura cepa en marxismo analítico no quiero saber nada de estos malditos continentales postmodernos deconstructivos y dijo y yo le dije estaría bien escribir un obituario yo como un enterrador estaría bien escribir un obituario sobre Ernesto Laclau tan importante que ha sido para la izquierda española y dijo Ernesto Laclau no tiene lugar en ese impermiso entonces era ese tipo de contra Luis Altuzer tan solo tenía un comentario mató a su esposa es verdad se lo cuentas entonces era era un hombre de partido de estos que había convertido su propia militancia en el partido comunista y luego en lo que ha sido la izquierda catalana pues que en una cosa de un compromiso ético y se le notaba ese se notaba el sello sacristaniano que Clau Sacristán también como una especie de Sócrates del marxismo español pues creó en torno así una serie de figuras totalmente capturadas por esa oralidad que también ellos mismos tenían una relación muy curiosa con la escritura Dumenac prometía un libro sobre las experiencias comunistas en el siglo XX en clase improvisaba yo fui doyente a muchas lecciones suyas de seminarios de doctorado y tal improvisaba decía bueno de qué quieren que le hable les hablo de Kronstadt les hablo de Chile año 73 les hablo de la transición española y el tío se ponía se arrancaba a hablar de economía de política de historia a veces hablaba de la distinción entre libertad negativa y positiva no sé la forma en la que él tenía de escribir en un momento dado también me gustaba mucho y él defendía que él escribía la manera de los antiguos republicanos españoles y en ese sentido como un filósofo analítico que era muy riguroso con los conceptos pero muy laxo y a veces juguetón con el estilo me gusta porque el problema que yo le veo a cierta filosofía de herencia continental es que son totalmente vagos y gratuitos en los conceptos y sin embargo totalmente meticulosos en cuestiones formales de la forma de citar de estructurar el párrafo y en fin que tengan una presentación un desenlace y en la filosofía actualmente abusamos mucho de este formalismo vaciado de contenido y él era un poco al revés él escribía bueno tiene textos que son a veces simplemente pues una notación sobre por qué Josep Pla se equivocaba cuando hablaba de los payeses y a partir de ahí se arrancaba con un texto sobre los dietarios las memorias bueno yo es que me llegué a descargar es que de Humenac lo tengo todo o sea fui a la biblioteca nacional y me escané todo entonces bueno yo soy un poco fanático en ese sentido y me gustaba tener al final de este libro pues estas tres figuras ¿no? el filósofo de partido el filósofo moderado ilustrado racionalista con su compromiso político también pero más eso de la moderación básicamente y el exceso de Humenac esos tres y que fueron hombres porque en un momento dado claro pues yo tengo a mi pareja Luna Miguel siempre pues metiéndome el dedo en el ojo en plan falta mujeres falta mujeres más mujeres no siempre pocas mujeres siempre falta mujeres entonces en un momento digo pues voy a escribir otros más habituales voy a enterrar a mujeres ¿no? a ver quién muere ¿no? a ver ahora aquí las páginas negras a ver si muere Julia Kristeva Julia Kristeva y tal una de las filósofas que me gustan a ver si apalma y tal si puedo escribir un obituario pero entonces pensé bueno es una impostura ahora empezar a escribir obituarios sobre escritoras en el fondo es un libro sobre la muerte de este tipo de canon efectivamente también luego sí que es cierto que por ejemplo para la selección de las citas que abren los libros ahí sí que he intentado ser un poco más igualitario pero tampoco me ha quedado me ha quedado no sé si que ha quedado 50-50 no sé si me ha quedado perfectamente representada toda la pluralidad diversidad de géneros y sexos pero bueno lo he intentado vale una última para cerrar y ya luego damos paso al público sobre esta parte porque no quería dejar de mencionarla la parte del final que me ha parecido realmente sugerente el epílogo que de alguna manera está en espejo con el prólogo es un diario de lectura también de duelo ahí aparece lo de lo de tu abuelo pero están recogidas tus anotaciones según vas avanzando en la lectura de Proust y de alguna manera esas anotaciones se vuelven cada vez más autorreferenciales o más metaficcionales una especie de juego blanchotiano en el que al final acaba no voy a hacer spoiler pero hay una especie de apogeo de la segunda persona digamos y un cierto desdoblamiento de personas que me parece muy interesante entonces quería quería preguntarte dos cosas y con esto cerramos uno sobre este cruce entre lo filosófico y lo literario creo que obviamente estás también pensando sobre la figura del diario si nos puedes contar algo de eso y luego es muy interesante porque ahí en un momento dado aparece una voz de mujer que de alguna manera quizás responde a ese joven que Miguel de Unamuno da por hecho que es un hombre quien va a escribir por supuesto ese libro del futuro y de alguna manera hay una réplica en espejo de una narradora que deja claro que es mujer y que te vuelve a llamar Infer no es que yo no quiera cómo hacer sangre de esto pero esa narradora de alguna manera te sitúa ahí entonces desde luego Proust tiene muy claro que escritura y homosexualidad van unidas hay un momento en los escritos póstumos que han salido ahora en los relatos un diálogo en el infierno que es espectacular a este respecto donde básicamente dice que dialogar entre filósofos y ser homosexuales y odiar a las mujeres es una y la misma cosa entonces quería está también en A la Busca en el Barón von Charlus tiene algún debate sobre esto entonces quería preguntarte si finalmente incelismo y escritura es lo mismo o si hay alguna salida a esto y por mi parte ya bueno escritura y euronismo sí que tienen mucho que ver este tipo de actos son como una especie de paja pública colectiva claro sí luego ya pasaremos haremos el final feliz ¿no? el final luego pues no lo sé pero vamos desde luego escritura tiene mucho que ver con oranismo y el tema de la en fin sí no sé qué más decir y es muy inamoniano esto también quería decirlo o sea hay la forma en la que yo tengo de relacionarme con cuestiones políticas como las que han salido sobre todo desde el punto de vista de la escritura más que oralmente no me gusta tanto la polémica esta gratuita de yo a favor porque en la polémica oral siempre terminan creándose los famosos dos bandos las dos españas etcétera pero es que cuando uno escribe siempre puede estar solo contra el mundo que es un poco como quería también estar en un amuno el famoso de qué se está debatiendo lo que me pongo pues esa es una es un referente para mí fundamental y un amuno también tenía este tema como autoflagelatorio de en los monodiálogos siempre sacar una figura que le ponía los puntos sobre las ies entonces efectivamente escribir es enfrentarte a tu propia mediocridad porque tú cuando estás hablando pues dependiendo de lo bien o mal que esté el público y tú pues pensar que estás diciendo chorradas o genialidades pero no es hasta que revisas lo escrito y también las grabadoras y las cámaras graban y dejan escrito y por lo tanto dejan huella son escrituras en el sentido de rellenar el término cuando uno ve lo escrito cuando uno ve lo que queda registrado pues se da cuenta de las limitaciones de lo que ha hecho entonces siempre esa segunda voz a veces del pasado del futuro y tal que a veces tenga un género distinto has hablado de que hay varios géneros literarios ahí está el género de la escritura en diario están los obituarios están textos que son un poco más panfletarios otros más ensayísticos otros más de puro divertimento y algunos en los que se sostiene cierta tesis entonces que haya esa mezcla los géneros literarios y también de los géneros sexuales obvio o como quiera uno verlos pues me parece importante y hacia el final es cierto que la voz femenina esa me llama incel pero es que yo cuando escribí ese diario era un incel entonces era tiene la razón tiene la razón no voy a quitarle la razón y es una de las cosas que he mantenido efectivamente que he mantenido porque y por eso todos los textos pues algunos tienen un olor de 2019 otros de 2020 en fin es una cosa que yo creo que le da como la gracilleta al libro muy bien pues si te parece damos que hay tiempo para algunas preguntas del público venga anímense por allí hay una venga por retomar el tema que has comentado de la actualidad de la filosofía española y tal me ha quedado con la duda porque los tres de los que hablan han fallecido cuáles serían dos o tres filósofos o filósofos para día de hoy en España que consideraran influyente o que no solo a ti sino que me damos el otro día que hablabas de un centrado a ser del libro de Paul B como uno de los más importantes del último año pues si quizá sería un ejemplo Sí, bueno aquí tienes a Ismael Crespamine y a Clara Ramas estos dos tienen obra publicada y se podrá comprar en esta misma propia librería e incluso yo creo que lo van a poder filmar hoy si se lo traen entonces Ultracionalismo o el libro que tiene Clara sobre Marx pues son un ejemplo buenísimo de gente que porque siempre nos fijamos en estas figuras efectivamente que ya tienen un reconocimiento que ya están en torno a la cincuentena o por ahí y también que se entiende por filósofo joven pues es otra historia y otro tema también a debatir hay bastantes figuras por ahí ahora estoy preparando yo un curso de estética para este mismo museo para el máster de aquí del Reina Sofía y tenía la pretensión de que aunque los temas fueran universales y pues hablar un poco de la fenomenología en general pues que se centrara en un autor español y de hecho traigo aquí el libro lo venía leyendo en el autobús este libro de Luis Álvarez Falcón realidad arte y conocimiento la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo publicado en Orsori este es un discípulo de Sánchez Ortiz de Urbina y como fenomenólogo esteta estaba bastante bien ese texto que se publicó en el año 2009 pues es un buen libro se puede comprar de segunda mano por ahí estaba pensando también en en Remedios Zafra en Marina Garcés en Polvo y Preciado en bueno en algunos autores así en esa línea y que permiten pues asentar o poner referentes españoles de ciertos corrientes pues el feminismo el giro afectivo la actualidad o no de la diléctica y del pensamiento marxista para el tema de la filosofía analítica pues por ejemplo Félix Ovejero estaba pensando yo Félix Ovejero tiene un libro que se llama El compromiso del creador también está el asunto del reduccionismo político o sea por ejemplo Clara pues seguramente es más conocida en el espacio público por sus posicionamientos políticos aunque ella tenga un libro sobre Marx que sea eso una cosa ontológica dura de roer infumable de las que nos gustan a nosotros realmente ¿no? y y sucede con todos al final el propio Unamuno Ortega todos los recordamos por ciertos la posición a la dictadura de Primo de Rivera en la República el famoso venceréis pero no convenceréis y los temas más de fondo se diluyen es muy difícil claro ese es el asunto ¿se puede ser filósofo pero no político en España? es que esa es la pregunta para mí jodida porque si no se puede ser filósofo sin ser político entonces el único modelo realmente de filósofo que existe es el de Dumena es decir aquí este que es del otro bando ya del otro bando ya pero en una misma trinchera casi de otro regimiento Ernesto Laclau está en nuestra misma trinchera pero ese es de otro regimiento estos son los continentales nosotros somos los analíticos esos son los postmodernos nosotros somos los racionalistas aunque estemos en el mismo bando ellos allí y nosotros aquí y es complicado si la filosofía queda reducida a política al final no hay posibilidad de diálogo no hay espejo es bueno pues yo contra el otro pero el otro es un infame ni siquiera ni siquiera está a mismo nivel en realidad es un criminal o debería estar fuera de la ley porque es un incel o es un sublevado un secesionista en fin este reduccionismo político a mí me preocupa un poco Fénix Ovejero es un buen ejemplo ya digo tiene un libro de estética muy bueno para mí es el resumen de la estética analítica así en una palabra y sin embargo se le conoce pues por todo el tema contra Cromañón y los textos críticos con el nacionalismo catalán ¿alguna palabra más? bueno yo puedo decir algo esto que se suele decir como filosofía española en mi opinión tiene dos problemas conceptuales que son importantes lo primero es que se considera español como objetivo si queremos por ejemplo decir que Francisco Sález era español no lo parece ser un error hay un problema y es que se considera español y cuando surge la filosofía española habría que dar un origen yo por ejemplo planteo que el origen de la filosofía española está en la migración que hace San de los Ríos propuesto por el Ministerio de Instrucción Pública que es análogo al que hace Víctor Cousin que es el fundador de la Escuela Nacional Francesa o William Harrington en Escocia y a partir de ahí se puede hablar de una filosofía española que sobre todo tendría como esencialidad el hecho de tener una misión para España porque trae por ejemplo el creusismo no puede traer el positivismo en un país que no tiene laboratorios tiene primero que infundar una especie de filósofo que todavía está en construcción que no sea una institución en la Alemania y por lo mismo también habría que hablar de cuando termina la filosofía española en mi opinión sí que termina en cierto sentido porque al igual que Unamuno es continuador de Menedes Playa en cierto sentido y Ortega se llama energúmeno a Unamuno y pasa de su herencia o sea que hay una especie de trenecito como que trenecito había por ejemplo en Alemania cuando pasaba lo de Schelling, Hegel respecto a Gemma y demás la filosofía española sí que tuvo en alguna manera fecha de caudicidad yo creo que en la transición y hoy en día lo que se podría hablar es de feudalismos filosóficos en España porque hay un feudo en Oviedo hay otro feudo en Galicia aquí tenemos diferentes feudos en Madrid porque son muchas España centro de España como decía Ayuso entonces yo pondría esto como lo que es la verdad de hecho el capítulo se titula ¿Por qué no hay tradición filosófica en España? y la primera frase es en España no hay tradición sino solo traducción filosófica y eso es lo que ha pasado desde la transición adelante y empiezo con una cita de Gustavo Bueno riéndose de los que estaban en seminarios para curas se fueron a Alemania a estudiar lógica o a Heidegger o lo que fuera como el sacristán no estaba metido en este tipo de rollo eclesiástico pero le pasó eso mismo las dos cosas fue a estudiar Heidegger y lógica y volvieron ya convertidos en lo que fuera marxistas normalmente casados con una alemana y es que la cita es buenísimo como dice en estos libros se iniciaba el modo de citar científico Aristóteles 1974 pues eso efectivamente eso que ha dicho para mí va a misa lo que pasa es como en el siglo XIX se construye la comunidad imaginaria de la filosofía española igual que Víctor Cusán dice Descartes es un filósofo francés y en Italia se dice Tomás de Aquino es un filósofo italiano porque también en Italia porque también en Italia se ha nacionalizado a Tomás de Aquino en España se deciden nacionalizar a ciertas figuras y luego por reacción a esa nacionalización de la escolástica se o en paralelo a la nacionalización de la escolástica está la reivindicación de los heterodoxos que es lo más parecido a un pequeño hilillo que continúa no en la filosofía sino en la literatura porque siempre se pensó que la que la raíz de la filosofía española no estaba en lo duro de la ontología de la epistemología etcétera sino que estaba en la mística y en la literatura entonces ahí sí puede haber casi de padres a hijos Javier Marías y la continuación de Javier Marías Julián Marías Agustín García Calvo Fernando Sabater o sea como esa línea esa línea sí que es más clara y ahí sí que pero claro efectivamente al final se ha convertido en otro feudo en otro feudo ya de la literatura pero que es la que realmente está más próxima a construir sentido común y hegemonía o sea si tú le preguntas a alguien que simplemente esté informado por Twitter de qué filosofía se mueve ahora mismo en España pues no te sabría decir nada pero de literatos pues sí están los de Penguin o están los de Planeta y por lo menos por qué sé yo por grupos editoriales con sus autores un poco de cabecera y fetiches sí que se puede reconocer algo así como un cierto hilo de la tradición español sí pero casi corporaciones sí de corporaciones claro pero bueno como si me dijeras ahora pues también que es la filosofía alemana ahora no eso no en Schelling Hegel ahora mismo ahora mismo prefiero no opinar prefiero no opinar claro porque el tema lo interesante también en Francia es como si hay una continuación de cierta filosofía francesa pero que al final es como un intento una mezcla siempre rarísima de la tradición cartesiana con la fenomenología o sea como que al final la fenomenología se ha convertido al menos en Francia en cierta escuela que sí que se puede considerar como no autóctona porque no es autóctona evidentemente pero sí específicamente sí que ha dejado una huella específica sí sí desde luego ¿alguna otra intervención o pregunta? han venido solo a recibir sí bueno a riesgo de que esto sea un acto totalmente también onanista o que se acerbe mi ego porque yo no he estudiado filosofía cuando lo he consumido lo consumo pues desde el interés y con mucho respeto también con la humildad que puedo acercarme a ello tengo una pregunta que creo que puede ser la pregunta más cazurra que se va a ir a ser alquilada bien por fin por fin pero también soy docente y en mis alumnas y mis alumnos detecto que el miedo es grandísimo ¿no? como que hay veces que pregunto cosas muy sencillas o que aparentemente sencillas como ¿de qué color es esta tontería? y temen la respuesta por cometer ese error ¿no? o que yo les suspenda por decirme podría ser más amarilla o más roja o es marrón o cualquier tipo de respuesta que tengan entonces me he visto en este momento con una curiosidad grande simplemente estética sobre la portada del libro y aprovechar el momento y me he visto como coaptándome por ese miedo y ya como a mí misma planteándome ¿tengo yo este miedo de ser suspendida pues por todas estas personas por todos los estudios que haya aquí una intelectualidad acerca de la filosofía quizá muchas más preguntas interesantes también quizá coaptadas por ese miedo a preguntarlas por si son un poco ridículas y bueno quizá si planto esta base se rompe ese miedo el suspenso se queda ya en un nivel aceptable y todo el mundo puede empezar a preguntar lo que realmente necesita entonces en la portada premio a tu nombre esto de verdad me estoy quedando un poco de duda no, no, no está muy bien hay una barra yo también tenía esa duda es verdad y bueno mi pregunta era si era una cosa consciente y por qué no sé quizá hay como una incógnita profunda no, creo que simplemente la caja books tiene como ese criterio de poner siempre la barra baja antes del nombre de los autores entiendo que es una alusión al viejo word que tenía que dejaba como esa barra baja intermitente en el momento de escritura y no sé si habla de una especie como de yo antes del yo un ego fundamental y originario como una especie algo la escritura que viene antes del autor no sé si va por ahí esto lo que sí que podría comentar sobre la imagen es que inicialmente habíamos puesto a este gran pan con un pedazo falo que le llegaba prácticamente al mentón pero como debía ser porque claro es una figura etifálica que aparece pues en Pompeya y Herculano sobre todo así con grandes pollones y o sea yo originalmente les dije un gran pan con una gran polla son motivos que tienen que ver con el ajedrez porque no lo hemos dicho pero bueno el ajedrez desempeña un papel bastante importante sobre todo en la en la introducción y algunas referencias a viejos moribundos entonces claro tal cual el gran pan apoyado por unos estos señores moribundos con barba roja y luego el el tablero ajedrez con ruedas inicialmente ya digo que tenía una una polla que le salía aquí del matojo este que tiene como piernas pero pensamos que ya era excesivo y que las redes sociales están últimamente pues patas arriba aunque ahora Elon Musk nos ha liberado ahora Elon Musk nos ha soltado ha dicho volad libres hijos míos ahora somos libres ya de las cadenas que teníamos pues y queremos que vuela el viejo twitter queremos que vuela el viejo pajarraco que vuela las cadenas las viejas golondrinas a ni dar sí efectivamente y por ahí iría la respuesta no sé si esta pregunta totalmente desaprobada y suspensa ha fomentado que alguien quiera ha intervenido a hacer alguna intervención más venga bien yo te quería preguntar una cosa que habéis comentado antes sobre habéis hablado sobre las generaciones y la nostalgia etcétera y has dicho que para ti las generaciones también pueden tener un instrumento político entonces me preguntaba un poco por si crees que ese instrumento político se nutre de esa nostalgia y ese relato que nos contamos a nosotros mismos para hacer pertenecer a las personas a un como ese colectivo que es una generación o si es todo lo contrario y esa propia nostalgia hace que sintamos más esa brecha generacional y de que siempre pensamos que a lo mejor las nuevas generaciones lo entienden a las antiguas porque siempre lo antiguo es lo mejor hoy me he ido a cortar el pelo para este acto y mi peluquero que se llama hace rap y se llama Anaya MDZ y nacido en el año 1999 me decía bueno Ernesto es que como era de bueno YouTube antes como era de YouTube te llegabas a casa hacías los deberes y te ponías a Auronplay o al Rubius o a Wismichu como he hecho de menos el YouTube 2012 los chavales de hoy en día no saben lo que se pierden Canto es un chaval que tiene ahora del 99 pues tiene 23 años y para él pues la de oro perdida pues es siempre la infancia pues el paraíso es un paraíso siempre perdido del que tan expulsado y el paraíso por excelencia es el paraíso de la irresponsabilidad infantil que es lo del gran pan o sea estamos aquí tocando la flauta bebiendo vino violando vírgenes y esto está de puta madre ¿no? pero en algún momento esta infancia tiene que tiene que desaparecer nos vemos expulsados de ese momento paradisiaco nos damos cuenta de que quizás no deberíamos ir tan desnudos en mitad del bosque o en mitad del jardín ¿no? entonces efectivamente es un instrumento político y económico porque se crean nichos de mercado y el propio Estado es el el propio Estado es el fomentador principal de este tipo de discursos generacionales como comento en el libro pues como los que asistíamos al programa de televisión de Gameplays veíamos en directo como desde el Estado se promovía constantemente este discurso generacional los que estábamos allí en los primeros años de emisión y la que es la presentadora a día de hoy pues es gente que ya tiene sus 30 años pero éramos nosotros y era más un programa singular porque eran millennials debatiendo millennials o sea bueno ya estas categorías absurdas pero gente que ya tiene como unos 20 muchos o 30 y pocos debatiendo sobre cosas para jóvenes para la muchachada del instituto y al final ponían dos centennials que hicieran como un resumen desde su punto de vista de lo que se había debatido y eran lo que ellos decían en la ronda final de intervenciones era una especie como de resumen o réplica tal cual de lo que nosotros decíamos o sea era por pura reiteración que se iba creando ese discurso generacional en el trap también analizo como el discurso del trap es un discurso que se construye por parte de una serie de críticos musicales que ya tiene sus 30 40 años que por lo que sea pues se van perdiendo justamente el momento no sé se canta lo que se pierde es el momento en que estás perdiendo la juventud que más la estimas más la valoras entonces pues más te pones la gorra el gorrito del señor Barnes efectivamente pero es que toda generación se ha definido por un señor Barnes con gorrito porque el que está el que es joven y realmente joven vive en esa ingenuidad de la juventud ni siquiera teoriza sobre ella le da totalmente igual y muchas veces vive atrapado por la ideología de los discursos de otros por los discursos de los que tienen 30 o 40 años y en el caso de los milenials fue como muy significativo pues eso la entronización de la resistencia con Broncano también con sus 30 y tantos años la Zetangana Rosalía y tal porque todos estos ya están en esa franja de edad de 20 y muchos 30 y pocos y por ahí ya la cosa efectivamente hay un discurso nostálgico que ve como un paraíso perdido para la gente a día de hoy ciertos fenómenos que a lo mejor eran minoritarios en su propia época porque este chaval que con 13 años iba a su casa y veía Auronplay yo no sé cuánta gente de su generación él mismo decía es que hay mucha gente de mi generación que ni siquiera llegó a ver aquello entonces pues eso eso es lo que diría y es por pura repetición que te dicen que en fin yo no llegué a ver yo nací después de la caída del muro de Berlín y justo cuando estaba desintegrando esa Unión Soviética pero por repetición pues mis padres por lo que he leído la historia y tal supuestamente eso es el hecho crucial que ha marcado nuestra existencia y siempre que hablamos en política siempre tenemos la puta manía de decir siempre tras la caída del muro siempre nos imaginamos el estado de bienestar antes era una cosa espectacular ahí directamente puestos fijos de por vida claro cuando somos esto de la generación que va a vivir peor que sus padres la primera generación de la historia de España que va a vivir peor que sus padres claro si eso lo dices a la generación de mi abuelo si eso lo dices a todas las generaciones que vivieron las guerras carlistas la guerra de independencia claro si te pones a hacer como ha hecho este señor ir para atrás a lo que ha sido la historia de España pues a lo mejor es que en un momento ni siquiera existe España claro que eso es lo más lo más cachondo ¿alguna otra intervención o pregunta? yo vi la presentación que hiciste en el canal y pensaba que que hablabas también en el libro sobre Duchamp sí vale entonces no sé si podías dar alguna no sé sobre tu interés en Duchamp una cosa así claro el comienzo del preludio empieza con una cita de Duchamp que dice nunca me interesó verme reflejado en un espejo estético mi intención fue siempre la de escapar de mí mismo aunque siempre fui perfectamente consciente de que me estaba aprovechando de mí llamémoslo un jueguecito entre mí y yo y esta reflexión de Duchamp me sirve un poco como excusato non petita para construir un texto que tiene muchas partes autoficcionales cuento ahí me encuentro con Fernando Arrabal en Burgos en el año 2004-2005 cuando yo tenía 14-15 años jugamos una partida de ajedrez emulando el famoso performance de Duchamp que en el fondo es la síntesis del pensamiento pánico es el hombre vestido un poco como estoy yo si hubiera venido desnuda la manera de Yves Babitz hubiera sido espectacular pero ya estamos en el siglo XXI olvídense de ese paraíso perdido ese paraíso se perdió por completo entonces Duchamp jugó al ajedrez con Ev Babitz que luego se convirtió en una periodista cinematográfica muy importante en el Hollywood de los años 70-80 y ha sido recubindicada por la ola feminista contemporánea entonces es una partida mítica es una foto que todo el mundo conoce por detrás está el gran vidrio que es una metáfora sobre el onaminismo la masturbación de nuevo a la manera de Miguel Romero la novia por venir la novia el velo de la novia que no se termina de arrancar los célibes los solteros que están ávidos de saltar sobre esa novia mecánica en fin sobre eso lo hablan muchísimo en el libro y por eso el ajedrez tiene importancia porque Arrabal que crea el movimiento pánico es la última gran figura del libro literario que ha rendido culto al dios Pan y para Arrabal el todo esa totalidad que no se puede comprender tiene incorpora dentro de sí también lo asistemático lo arbitrario lo gratuito y para él el ajedrez es perfectamente eso el ajedrez es un juego totalmente racional y de cálculo de probabilidades pero como tiene tantas posibilidades y abarca tantas cosas tantas posibles jugadas pues en el fondo hay muchas partes de intuición y de caos y de arbitrariedad que se lo digan sino a Hans Niemann la polémica con Magnus Carlsen y por eso habla mucho de ajedrez también tenía mucho interés Duchamp abandona el arte para dedicarse al ajedrez porque él considera a él le gusta el ajedrez como una forma de arte que no está reificada visualmente donde lo estético del ajedrez son las jugadas posibles o sea lo que no aparece puesto sobre la mesa el ajedrez es algo muy anodino pero lo que le interesaba a él era ese arte no retiñano ese arte no fijado en lo visual pero él cayó evidentemente como era inevitable en los placeres de la vista entonces su último gran performance es él vestido como un caballero a la manera del almuerzo en la hierba o de el concierto campestre de Tichiano él vestido como un viejo caballero frente a la a la mujer desnuda que es lo que denunciaron las guerrilla girls un famoso cartel de tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Metropolitan Museum hicieron un estudio y vieron que tan solo un 5% de las artistas del Metropolitan son mujeres pero un 85% de los desnudos eran femeninos ¿no? entonces por ahí iría la cosa sí, sí se habla muchísimo si quieres tu cham aquí tienes un huevo quizás una última ¿algo para un último bocato? ¿no? ¿vale? no, bueno pues cerramos aquí muchas gracias por venir aplausos